Newman y de Lancer al PRM. ¿El chamo a un paso de la reelección? Ilana Newman, considerada como la política más exitosa de la historia política del municipio de Sosúa y entre las más aventajadas de la provincia de Puerto Plata. Éxitos políticos. Su carrera política la cultivó en el Partido Revolucionario Dominicano PRD, alcanzando una diputación en el periodo 2002-2006, logrando ser reelecta a la misma posición en el periodo 2006-2010. César como diputada y en el 2010 aspira a la alcaldía de Sosúa, logrando derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. En el 2016, es repostulada por su partido y logra ganar las elecciones a la misma alcaldía por segunda vez, manteniéndose en el PRD hasta el día de ayer, cuando pasa a formar parte del Partido Revolucionario Moderno PRM, reuniéndose de nuevo con los compañeros del viejo partido. Capacidad y sagacidad. Newman es considerada como una estratega, capaz y prudente, fría y decente, al tomar decisiones en todo el paso de su exitosa carrera política. Esto vuelve y se muestra en esta ocasión, cuando a casi cuatro años de su salida del Ayuntamiento Municipal, al ser derrotada por el actual alcalde Wilfredo Olivense, Willy El Chamo, se mantuvo casi en el anonimato político. Y parte de los más cercanos miembros de su equipo político se veían descarrilados y hasta haciendo ensayos fuera de su entorno. Y en un abrir y cerrar de ojos, recompone sus fuerzas, reagrupa a los más importantes dirigentes, pasa al PRM, dando uno de los golpes políticos más importantes de este momento en la ciudad, llevándose consigo la influyente concejal y empresaria Joana de Lancer, mostrando con ello capacidad y sagacidad, superior a cualquier otro político local. ¿Qué representa para El Chamo? Willy El Chamo se ha mantenido en las preferencias del electorado en todo el proceso, pero amenazado por dirigentes aliados, que han dejado claro que no votarán por él, sino que alternarán el voto en favor de Melania Guzmán, la rubia que es su más aventajada contendora y quien representa una forma de pasar facturas. Por otro lado, se encuentran numerosos dirigentes que estuvieron al lado del alcalde cuando llegó al poder y que hoy no lo están, unos por ser cancelados, otros por no haber sido tomados en cuenta y otros por ser rechazados, quienes hoy, algunos abiertamente están en la oposición y otros no hacen activismo político, pero votarían en contra. Estos factores sumados a que el sector empresarial de Sosúa no está contento con la gestión porque los males que les afectan, como la prostitución y el desorden, no solo han crecido, sino que algunos mantienen que esto cuenta con el respaldo del Ejecutivo Municipal, factores que podrían variar los resultados al final. Una fortaleza inequívoca y podría también ser determinante, que podría incluso definir la suerte de su reelección. Ya que se cuestiona si el equipo de William Chamo está o no en capacidad de montar el proceso eleccionario con éxito. Esta situación que queda resuelta con la llegada de Ilana, ya que habrá de suponerse que la veterana ex presidenta del PRD en la ciudad le transmitirá su experiencia y aportará a un personal capacitado con experiencia de triunfo. Y además, tanto Newman como de Lancer, así como diferentes miembros del equipo, entre ellos el arquitecto Norberto Mota, hacen cesar la percepción de que ha imperado en el entorno del alcalde Wilfredo Olivense, de falta de figuras notable con alcance social. ¡Gracias! ¡Gracias!